Amigos de YouTube, tengan ustedes muy buenos días. Les habla César Rivera, con todo público colegiado. En esta ocasión voy a disertar sobre la contabilidad gubernamental en el tema referido a la certificación y compromiso anual. La certificación y compromiso anual en una entidad pública es la ejecución de los gastos en forma anual a fin de que la entidad pública logre sus objetivos sociales. Vamos a ver un caso práctico del Ministerio de Educación en el cual se va a ejecutar el certificado compromiso anual y todas las fases de compromiso de vengado, girado, pagado que realiza una entidad gubernamental. Veamos. Ya, la unidad de ejecutores, Ministerio de Educación, con el número 940, certificación presupuestal. La certificación presupuestal, tenemos que llenar los siguientes datos. Este es en el módulo del CIAF, Sistema Administrativo de Administración Financiera, que es un software que proporciona el Ministerio de Economía a todas las entidades públicas del Perú para que inicien el proceso de ejecución del gasto presupuestal y financiero. Bueno, en certificación presupuestal, vamos a crear un certificado número 230. Se va a hacer un gasto por un consumo de energía eléctrica, ya, de la unidad ejecutora 940 del Ministerio de Educación. En la fase de certificación, tenemos que poner el documento con el cual se sustenta el gasto. En este caso es un memorándum que envía la dirección de logística para que se realice la erogación. El rubro va a ser 00, o sea, recursos ordinarios. ¿Con qué dinero se va a gastar? En este caso es con el dinero que proporciona el Ministerio de Economía a la Ministerio de Educación. 00 significa recursos ordinarios. Recursos ordinarios. Bueno, el monto soles, tipo cambio 3.50 por dólar. El monto total del año va a ser 840.000 soles. Ya, este es el monto total. La certificación, sí. Anulación, no. Llenamos los siguientes datos. El monto inicial, o sea, o anual, 840.000. Modificaciones, no hay. Compromiso anual, 840.000. Saldo por comprometer, cero. Entonces, en detalle de certificación, llenamos las secuencias. Va a ser uno, el memorándum, dijimos, es el número 64. El dispositivo legal, otros. La justificación del gasto va a ser servicio de energía eléctrica a nivel central del Ministerio de Educación. ¿Con qué clasificador de gasto se va a utilizar? Va a ser la 23.2211, suministro de energía eléctrica, por un total a más de 840.000 soles. Aquí ponemos el número. Se digita, bueno, 14 de julio de 2020. La fecha va a ser la misma, 14 de julio de 2020. La meta presupuestal va a ser la 151 instituciones educativas con condición de cumplimiento de horas lectivas por 840.000. Esta es la meta, tanto presupuestal como física, que debe cumplir el Ministerio de Educación, que posteriormente, a fin de año, informa al Ministerio de Economía a la Dirección General de Presupuestos. Luego de hacer la transmisión, se llenan los datos y se transmite mediante el software al servidor central del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía nos tiene que aprobar. Una vez que la prueba, mediante internet, tiene que estar con la letra T, que dice que está aprobada la certificación. Una vez que está aprobada la certificación, pasamos a la siguiente, que es el compromiso anual, presupuestal. Entonces, el compromiso presupuestal, aquí ya trabajamos con la orden de servicio que nos proporciona la dirección de logística del Ministerio de Educación. Este trabajo lo realiza también el personal de contabilidad del Ministerio de Educación. Entonces, con la orden de servicio, llenamos los datos que solicita el software, el SIAF. En la fase va a ser compromisional, el documento va a ser la 032. La orden de servicio está clasificada con el número 032. El rubro 00, como dijimos, los recursos ordinarios. El monto soles, tipo de cambio de 3.50, el monto total va a ser 840.000 al año, por el estado del año. 2020 en este caso. Certificación no, anulación no. Y llenamos los siguientes datos. La secuencia va a ser el número 2. El rubro 00, recursos ordinarios, como dijimos. El documento, la 032, orden de servicio. El proveedor va a ser luz del sur. Quiere decir que la dirección de logística ha hecho un proceso, un concurso público por el cual se invita mínimo tres postores para que se presenten a proveer el servicio de energía eléctrica al Ministerio de Educación. Luego de hacer todo el proceso, el postor como ganador ha sido luz del sur. Entonces, con luz del sur se hace el contrato y se hace el compromiso banal. Entonces, seguimos. La justificación va a ser servicio de energía eléctrica a nivel central del Ministerio de Educación. El clasificador de gastos, como dijimos en la 23-22-11, suministro de energía eléctrica por un total de 840.000 soles al año. La meta, repetimos, la 151 instituciones educativas con condición de cumplimiento de horas lectivas de los alumnos, 840.000 soles. Este también viene a ser una meta física que debe cumplir el Ministerio de Educación. El número es 14.072.020 y la fecha 14.072.020. El tipo de operación, aquí se lleva, hay que poner el tipo de operación para el CIAF. Va a ser el tipo N, que significa gasto en bienes y servicios. Luego, el número de orden de servicio va a ser la 701. Igual, bueno, aquí el monto inicial va a ser 840.000, modificación de cero, compromiso anal, 840.000, saldo por comprometer cero. Hacemos la transmisión vía virtual y una vez que el Ministerio de Economía la prueba de compromiso anal tiene que salir la letra T. Una vez que está en letra T, quiere decir que ya está aprobado el compromiso anal. Una vez que está aprobado el compromiso anal, pasamos a hacer el compromiso anal. Se va a otro módulo del CIAF también, el sistema integrado de administración financiera y se contabiliza el compromiso anal, ya, o sea, esta operación. Los datos que solicita el software, es decir, compromisional 200, o sea, certificación, es el 230, ¿no? 230, 230, la secuencia, operación inicial, la fecha va a ser 14 de julio de 2020, tipo operación N, como dijimos, aquí, gastos en bienes y servicios, el código 032, orden de servicio, orden de servicio, el número 701, el número de la orden de servicio, como dijimos, el número de la orden de servicio, el rubro va a ser 00, o sea, recursos ordinarios. Aquí ya sí sale la contabilización de la fase de compromiso anal. Le evitamos, aquí como dice, cuentas presupuestales. En el debe va a ir la 83010201, que es ejecución de presupuesto por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios. Y al haber va a ir la 84010201, asignaciones comprometidas por recursos ordinarios. Son cuentas de orden, la 910109 a la 910209 por 840.000 soles. Entonces, la fase de compromiso anal está contabilizada, ¿ya? Y cuadrada también. De ahí pasamos al otro módulo del sistema administrativo, del sistema integrado de administración financiera, que viene a ser todo esto. Todo esto. Vamos a ver esta estructura donde está la fase de compromiso de vengado, giro y pagado. Para llegar a esto, ponemos un clic como nuevo, nuevo expediente SIAF. Y nos va a salir la fase de certificación presupuestal que habíamos hecho inicialmente, ¿no? Seleccionamos, ponemos un clic, digamos, al certificado 230. Y nos va a salir ya para llenar las cuatro fases del proceso presupuestario. Empezando por el compromiso, pues, ¿no? Entonces, el mismo sistema SIAF genera automáticamente el número expediente SIAF. En este caso, 292. Ese debe ser automático. El 292, ¿ya? Ese va a ser el número SIAF. Para todas las fases de la ejecución presupuestal. Entonces, en el SIAF, llenamos los siguientes datos. Va a ser destino, origen, mes, tesoro público. Modalidad de compra va a ser ley de contratación del Estado. Tipo proceso de selección. La 18, adjudicación sin proceso. Por el monto, no se hace un proceso, ¿no? Se hace adjudicación directa, digamos, ¿no? Fase contractual, pago total o pago a cuenta. En este caso, vamos a hacer un pago a cuenta. De los 840.000, vamos a... Se le va a pagar a Luz del Sur el consumo del mes de junio del 2020 por 70.000 soles. Que corresponde... Que es una fracción del total, ¿no? Del total del compromiso de los 840.000. Se va a pagar 70.000 soles. Seguimos en el área de Administración de Educación. Y vamos a ir a la primera fase. A datos. Los documentos de sustento para llenar el compromiso en la orden de servicio. Esto no hay servicio. Y el requerimiento también, ¿no? Bueno, en la orden de servicio, este... Que lo elabora la Dirección de Logística y se lo pasa al personal de contabilidad del Ministerio de Educación. Entonces, allí, los datos que debe tener la orden de servicio, número 701 que dijimos. Va a ser el proveedor, Luz del Sur. El servicio es proveer energía eléctrica. El clasificador de gasto, la 23-22-11. Servicio de energía eléctrica. La meta, instituciones educativas con condiciones de cumplimiento de horas lectivas. Y el monto, 840.000. Lo firma el director de logística. Entonces, llenamos estos datos en la fase de gasto, compromiso. La certificación anal va a ser la 230, ¿no? El número de documentos, 032, que dijimos, hora de servicio. El número de la hora de servicio, 701. La fecha que se va a comprometer, el 14 de julio de 2020. Y la mejor fecha para pagar al proveedor va a ser el 15 de julio de 2020. El rubro o fuente de financiamiento va a ser el 1-0-0, o sea, recursos orinales. Se hace la transmisión al CIAF. Al servidor, mejor dicho, del Ministerio de Economía. Y una vez que el Ministerio de Economía nos apruebe, va a estar el estado. De esta fase, tiene que estar en A, o sea, aprobado. Una vez que el Ministerio de Economía ya le aprueba la fase de compromiso del Ministerio de Educación. Entonces, se va, se procede a contabilizar. Bueno, ya está contabilizado el precompromiso, digamos. El compromiso y precompromiso, en el fondo, viene a ser lo mismo, ¿no? Ya. Entonces, ahora pasemos a hacer la fase D de vengado. Una vez que aprobó el Ministerio de Economía, la fase de compromiso, hacemos la fase de vengado. El gasto de vengado. Los datos que van en la fase de vengado son, igual, el número de certificación anal, 230. La 014 viene a ser el recibo público que nos emite la luz del sur, ¿no? Al Ministerio de Educación. O sea, este es el 014. El documento 014 para el sistema. Va a ser con serie 001. Recibo, digamos, 001, guión. Esa es la serie 695, el número 695. Fecha de emisión, el 14 de julio. El 14 de julio de 2020. Es el recibo que emite el luz del sur al Ministerio de Educación. Y la mejor fecha de pago va a ser 15 de julio de 2020 por la fuente 1-00, o sea, recursos ordinarios. Y este, como estamos viendo, va a ser el documento de sustento para la fase de vengado. Los otros datos, bueno, que ya no van aquí, pero son suministros de la energía eléctrica, el número AJ274. La fecha de consumo va a ser junio de 2020. La cantidad consumida, 1000 kilovatts. El valor de servicio, 59.322. Más el IGB, 18 por ciento, 10.777, bueno, 27. El total nos da 70.000 soles. Esta es la cantidad que vamos a devengar, los 70.000 soles. Ok. Aquí, monto 70.000 soles. 70.000 soles. Hacemos la transmisión al CIAF, vía virtual. Y una vez que el Ministerio de Economía le aprueba la fase de vengado, tiene que estar con letra A. Una vez que está con letra A y aprobada la fase de vengado, pasamos al otro módulo que también tiene el CIAF, que ya es el módulo contable. Aquí pasamos a contabilizar la fase de vengado. En el libro diario del medio de julio de 2020, vamos a ver. El asiento número 2. Aquí de vengamos a la cuenta 5302, servicios de suministro de energía eléctrica, al debe 70.000, porque es un gasto. Todo gasto va al debe. Y a la 2103, servicios, es un pasivo, ¿no? Por pagar al Número Sur. Entonces, va a la ver. Todo pasivo que aumenta va a la ver. Entonces, pasamos al asiento contable número 3. Estos tres asientos van a ser parte del vengado que estamos explicando, ¿no? El asiento contable número 3 de vengado, perdón, le evitamos a la 120601, recursos, tesoro público, 70.000 soles al debe. Y abonamos a la 440201, traspaso por remesas corrientes recibidas del Tesoro Público, 70.000 soles, con fecha 15 de julio de 2020 y glosa por transferencia de fondos del Ministerio de Economía. Quiere decir que aquí el Ministerio de Economía ya le está transfiriendo los 70.000 soles al Ministerio de Educación para que le pague a Luz del Sur el consumo del mes de junio del 2020. Le paga el 15 de julio de 2020. ¿Ya? Debe ya haber tan cuadrados por 70.000, se cumple la príncipe partida doble. Y entonces, pasamos a hacer la fase de girado. Para hacer la fase de girado, el tesorero del Ministerio de Educación tiene que hacer un comprobante de pago. En el comprobante de pago están los siguientes datos que tiene que llenar, ¿no? El comprobante de pago va a ser R.O. Recursos Ordinarios, millón 537. La razón social del proveedor Luz del Sur, el monto 70.000 soles. Se va a pagar por intermedio del Banco de la Nación, con la fuente de financiamiento 00, recursos ordinarios. El número de SEAS, 292. El número de SEAS, ¿qué? Generó el sistema automáticamente, ¿no? 292. El clasificador de gasto va a ser la 23211, suministro de energía eléctrica, el monto 70.000 soles. El número de cheque con el cual se le va a pagar al Luz del Sur, va a ser el número 410. Aquí lo firma este comprobante de pago, el tesorero del Ministerio de Educación. Entonces, con este documento llenamos la fase de software, el SEAS, la fase de girado. Entonces, en con certificado anual va a ser 230, le dijimos anteriormente, el documento va a ser 009. 009 es comprobante de pago. Comprobante de pago. O sea, para el sistema, este comprobante de pago va a ser 009. Para el SEAS es 009. Pero este 537 es para el Ministerio de Educación, el número para el Ministerio de Educación. Para el SEAS es el 009. Entonces, el número, ¿ves? Guiamos, RO 537. La fecha que están haciendo el girado. Es el 15 de julio de 2020. El rubro o fuente de financiamiento, la 1-00, o sea, recursos ordinarios, se va a pagar con Banco de la Nación. Con la cuenta corriente que tiene el Ministerio de Educación aperturado en el Banco de la Nación. Va a ser la cuenta corriente 12-11 en monedas soles, del cual se va a girar 70.000 soles. Hacemos también la transmisión al SEAS vía computarizada y el SEAS no tiene que aprobar al Ministerio de Educación. Bueno, una vez que está aprobado, o sea, con letra A, se procede a contabilizar la fase de girado en otro módulo del mismo SEAS, pero es en otro módulo. Este es el módulo contado. Vamos a contabilizar estos dos asientos. El asiento número 5. Aquí debitamos a la 21-03, servicios por 70.000. Y que es un pasivo, y todo pasivo que disminuye se va al debe. La 12-06-01, recursos por tesoro público, al haber 70.000 soles. Es un activo que disminuye, entonces va al haber. Con fecha 15 de julio de 2020, su glosa va a ser por giro del cheque número 410, que dijimos. Luego, estas son cuentas de orden, la 910308, cheques girados por 70.000, a la 910408, cheques girados por entregar por 70.000. Que dice que cuando el tesorero del Ministerio de Educación entrega al cheque al Luz del Sur, se genera este asiento de cheque entregado. Ahora pasamos a la última fase, que es la fase de gasto pagado. En el software del SEAF. Aquí, el sustento va a ser el extracto bancario del Banco de la Nación, que envía al Ministerio de Educación mensualmente. En este caso es el extracto del medio de julio de 2020. El 15 de julio de 2020, cuando el Ministerio de Economía le habilita los fondos, se ingresan los fondos para el Ministerio de Educación, a través del Banco de la Nación, 70.000 soles. Y cuando el Luz del Sur va al Banco de la Nación a cobrar el cheque, el sistema lo abona, los 70.000 soles. Es decir que debe 70.000, al haber 70.000, su saldo va a ser 0. Es decir que ya ha cobrado el cheque Luz del Sur, en el Banco de la Nación. Entonces, aquí va a salir la fase de pagado del SEAF, en certificación anual 230. El número de documento 069, o sea el número de cheque. El comprobante pago R.O. 537, pagado el 15 de julio de 2020, por la fuente 100 recursos ordinarios. El año que se ha creado, se ha aperturado la cuenta corriente en el Banco de la Nación es en el año 2002. Banco de la Nación con la cuenta corriente bancaria 12.11, en monedas soles. Entonces, el pagado es 70.000 soles. Se hace la transmisión al SEAF. Luego de unos minutos que el SEAF le aprueba al Ministerio de Educación la fase de pagado, se genera aquí el asiento contable, en el módulo de contabilidad del SEAF. Este asiento, ¿no? Le invitamos a la 9104, cheque girados por entregar. A la 910308, cheque girados por 70.000 soles al debe y al haber. Aquí ya el Luz del Sur ya cobró el cheque en el Banco de la Nación. Lo que quiero recalcar es que lo que vimos en el video anterior del EP1, del EP1 de ejecución presupuestal, que es la fase de vengado, en la que va a ir al EP1, que vimos en el video anterior. O sea, que es la ejecución presupuestal de los gastos. Este ya en concreto para que vaya incrementando los gastos que realiza el Ministerio de Educación con todos sus proveedores. Bueno, eso es todo lo que quería explicar sobre certificación y compromisional. Espero que les haya gustado. Si es así, pongan un clic me gusta y suscríbanse a mi canal. Hasta la vista, amigos.